Hola a todas y todos, me llamo Cristina Rubenogales, tengo 20 años y estudio el segundo año del ciclo formativo de grado superior de administración y finanzas en el IEJ con Saburum. Y bueno, yo me defino como una persona muy extrovertida, me encanta hablar con la gente, socializar, soy muy risoña también. También soy una persona que si quiero conseguir algo, hago lo que sea por conseguirlo, o sea, si se me mete algo en la cabeza es muy difícil sacármelo. Me encanta hacer ideas nuevas, cuando estoy haciendo algo que me gusta me encanta innovar, encontrar lo bueno de eso y sacarlo. Y bueno, me gusta mucho también trabajar en equipo y llevo estudiando esto porque es un ciclo que me encanta desde el grado medio, así que bueno, espero poder dedicarme a ello. Y también pues que me sigáis en mis redes sociales, que os dejaré en la cajita de información, también os dejaré mi blog en lo que voy a subir proyectos e ideas que estamos haciendo en clase. Así que bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y que tengáis un buen día. Gracias.